Mi nombre es Ángel Antonio Cruz Esquivel, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones con una maestría en comercio electrónico y trabajo como asesor TIP del municipio de Neiva y soy Neiva. Aquí en Neiva se está lanzando una aplicación que se llama Neiva Reporta. Mediante esta aplicación lo que buscamos es acercar la alcaldía a la ciudadanía. De esta manera los ciudadanos directamente reportan todo lo que ocurre en la ciudad. Desde un teléfono inteligente entran al Play Store, en ese momento solicitan la aplicación que se llama Neiva Reporta. Una vez la bajan, se hace el proceso de registro de usuario, se confirma el correo electrónico y se ingresa de forma directa a la aplicación. Se registra inmediatamente el requerimiento del usuario. Si el usuario quiere, puede anexar una foto, adjuntarla, para que haya una evidencia de la situación que está reportando. De esta manera, en tiempo real le llega a la Secretaría del Despacho y se busca que se resuelva muy prontamente. Esta idea nace de la necesidad de descongestionar la administración, de evitar las colas en la administración municipal, de ser más eficientes, de apoyar todos los temas del gobierno en línea, de que todo el andamiaje, el tema burocrático que tenían antes las administraciones, sea mucho más eficiente, más efectivo y más rápido. El alcalde va a tener un reporte y las secretarías a diario, en tiempo real, mediante un cuadro de control de cuáles han sido los requerimientos solicitados, en cuánto tiempo se han resuelto y cuáles están pendientes, para hacer una trazabilidad total desde el momento en que el usuario está colocando el requerimiento, hasta que se le da solución. Nosotros, acá en Neiva, le apostamos a la implementación de las nuevas tecnologías, pero también queremos que nuestros ciudadanos tengan apropiación de por las mismas. Por eso queremos tener una gran red Wi-Fi gratuita por toda la ciudad, que permita a los ciudadanos acceder al ciberespacio, hoy en día poder ser más productivos, poder tener una mejor calidad de vida, gracias a los beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías.